En este video que vamos a conocer se registró hace pocos minutos en el centro de Bucaramanga un vehículo que intentaba fugarse de un operativo de tránsito, de un retén de los agentes de tránsito pues se estrelló contra un semáforo, ocurrió en la calle 36 con carrera 15 lo que dicen las autoridades es que el hombre, el conductor intentaba huir porque pues estaba infringiendo la medida del pico y placa un agente de tránsito resultó herido luego de este siniestro vial la policía capturó al conductor del vehículo que además según dicen intentaba huir de la escena del accidente pues bien, esta es la información, los dejo con estas imágenes de la terminal de transportes de Bucaramanga gente que está saliendo a esta hora hacia la costa atlántica, hacia ciudades como Cúcuta haciendo enormes filas justamente para cumplir con estos protocolos de bioseguridad lo que piden la terminal de transportes de Bucaramanga a las personas es que mantengan el distanciamiento social mientras hacen estas filas pues bien, esta es la información desde la terminal de transportes de Bucaramanga Julián Mejía, Oriente Noticias, estamos informando